Voy a contarles cómo arranca esta historia, cómo inicia este viaje, este viaje de investigación que acabó convirtiéndose en un viaje iniciático. Todo arranca con un sueño, un sueño que tuve una noche donde un extraño señor en lo alto de un cerro giraba para observarme y ante mi sorpresa y mi espanto el rostro de este hombre era el de un felino. Y este hombre se queda allí mirándome. En eso percibo entre la maleza que algo corría por el lugar y era, en este caso, un felino. Pero un felino que respondía a las órdenes de este hombre y este hombre me señalaba el camino. Yo me giro, comienzo a correr por el camino y llego bordeando unas callecitas, bajando hacia el pueblo a un lugar en particular. Me desperté muy sobresaltada. Fue la primera vez en mi vida que soñé con estos seres felinoides de los que tanto se escuchan hablar en las leyendas. Pasado algún tiempo, algunos meses, me dirijo hacia la ciudad de La Falda, esto es en Córdoba, para hacer algún tipo de investigación acerca de un pasado en el cual Hitler, aparentemente, habría deambulado por el lugar. La Falda, de hecho, es una ciudad donde las historias de la presencia nazi en la época de la guerra, ya por los años 30, 40, que estuvieron vinculadas a un banco, desde donde se giraban algunos fondos para la causa de Hitler, donde la familia dueña del hotel más famoso de la zona tenía vinculaciones con Hitler. Habrían recibido a Einstein. Eran gente muy conocida y el hotel fue muy famoso en la época, en aquel momento. Bueno, investigando todo aquello, los túneles, Hitler, las búsquedas de Hitler, de los objetos sagrados en la zona, la cuestión que iba caminando por esas calles cuando de pronto me di cuenta. De pronto reconocí el lugar y era allí, era justamente en esas callecitas donde había tenido lugar ese extraño sueño. El hombre se dio vuelta y me miró. Yo estaba con otras personas, entre ellas un niño, que el niño se asustó mucho, empezó a los gritos, quiso irse del lugar, todos debimos retirarnos del lugar. Y el hombre se quedó allí. Aparentemente, este felino estaba bajo su cuidado o parecía tener algún tipo de vínculo con él. Nos apartamos del lugar, comenzamos a bajar por las calles de ese pueblo. Había una casa, una casa antigua, imponente, totalmente protegida por la gendarmería, algo que me llamó bastante la atención, y veo que había un museo. Entonces, ingreso al museo y allí me encuentro una gran, gran sorpresa. La mayoría de las piezas conservadas en el museo hacían referencia a seres felinoides. Además de seres felinoides, había otras cosas más, como por ejemplo, serpientes por todos lados, en todos los objetos decorativos, y también la presencia de cruces. Cruces. Cruces de hace miles de años, cuando aún no se hablaba de la presencia de los jesuitas en estas tierras. Estas piezas no corresponden a Córdoba, Argentina. Fueron traídas desde otra provincia argentina, llamada Catamarca. Catamarca, el secreto de Argentina, a la cual fui, a la cual visité, y a donde me encontré, con el secreto y el misterio más increíble que jamás me hubiera pensado, y que voy a compartir con ustedes en este capítulo de La Matrix del Misterio. Nos dirigimos hacia Catamarca, hacia el lugar secreto, hacia el Perú argentino, debido a la riqueza impresionante de tesoros, de tesoros arqueológicos. Una localidad en Catamarca, donde comenzamos el viaje, llamada Belén. Un lugar muy poco conocido, pero totalmente lleno de misterios. Y desde que empezamos a seguir las huellas de ese pueblo misterioso, que creían los felinoides, que practicaban la adoración al sol, el alargamiento de cráneos, que adoraban a la serpiente, que tiene que ver con algo más en común con esa gran civilización egipcia, y que también vamos a develar. Pero, antes que nada, ¿por qué Belén? Vamos a escucharlo a Nico, que hace ya algunos años, en el punto cero de Argentina, en el kilómetro cero, allí donde está la Plaza Federal, donde la forma del lago coincide con la forma de Argentina, donde se haya el símbolo, las banderas de todo el país, donde se haya la tierra de todas las provincias argentinas, un fractal de nuestro país, allí enclavado en las Sierras Chicas, en la Plaza Federal, donde además está la anomalía geomagnética más grande, de la cual se haya tenido noticia, al menos por estas tierras del sur. En la Plaza Federal se haya otro gran, gran misterio, el misterio de las líneas que cruzan la plaza, cada una de las cuales lleva a una ciudad intraterrena, un vórtice energético. Uno de estos puntos, Belén, Catamarca. Antes y después de sostener la activación en la Plaza Federal de la República Argentina, nos fijamos en su morfología y vimos que, si proyectamos en línea recta sus ángulos, como están dibujados en el piso, y con el mástil central de la plaza, podríamos llegar a ciertos bares importantes energéticamente. Gracias a la tecnología, marcamos estos puntos, trazamos una ruta y vimos que exactamente hay una línea recta que copia dicho ángulo. y hay una unión entre la Plaza Federal de la República Argentina, que además contiene las tierras, banderas y escudos de todo el territorio nacional, entre la ciudad de Belén, el cerro y el río de la ciudad de Belén en Catamarca, el Valle de la Luna en la provincia de San Juan, y el cerro Tunduqueral y el cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza. Además fuimos guiados hacia la provincia de Entre Ríos. Aquí llegamos a la ciudad de Victoria, ciudad importante, ya que está rodeada de unas 10, 13, 15, 20 lagunas, la verdad que no sé cuántas, pero Victoria en Entre Ríos es importante, ya que está en Entre Ríos, Entre Ríos representa el vaso de la Gran Mujer, y este órgano es importante para renovar la sangre, si queremos renovar la sangre tenemos que sostener la activación de este lugar, y a través de sus aguas enviarla hacia Córdoba y Córdoba va a ser de nexo hacia todo el país. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está la gente de La Matrix del Misterio? Hoy nos vinimos aquí hasta Tilcara. Esto es el norte argentino. Y aquí estamos siguiendo un poco la ruta de estos pueblos, en algunos casos desconocidos. En otros casos, algo se sabe de alguno de estos pueblos. Se ha hecho una clasificación que vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver qué piensan de esta clasificación que hicieron. Y la verdad es que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe de estos pueblos que habitaron esta zona del noroeste argentino, que es la zona donde más hallazgos arqueológicos y donde más misterios hay de toda la Argentina, o por lo menos una de ellas. Y aquí estamos en la ruta hacia el Pucará de Tilcara, que es uno de los pucarás más altos del mundo y que también encierra muchísimas historias. Vamos a dirigirnos hacia el Pucará de Tilcara para mostrarles lo que es ese lugar que está puesto en valor turístico. No pudimos llegar al Pucará de Volcán. Vamos a hacer un nuevo intento porque nadie sabe realmente, pero vamos a seguir contándoles todo lo que podamos y recolectando todas estas historias maravillosas aquí desde Tilcara, Jujuy, Argentina. Jujuy, Argentina. Jujuy, Argentina. ¿Cómo está la gente de la Matrix del Misterio? Estamos aquí desde el Pucará de Tilcara, esto es en Jujuy, Argentina, en el noroeste argentino. Y aquí, al parecer, podrían llegar a ubicarse los primeros pobladores, al menos de este país y de los países fronterizos. Y estamos tras estas huellas porque hay una versión que afirma que los primeros hombres que pisaron la Tierra la pisaron aquí, en Sudamérica, en todo el continente americano en realidad, no en el viejo continente, y que desde allí habrían emigrado hacia el viejo continente. Esta es una teoría que desafía totalmente todo lo que se ha dicho hasta ahora en la historia. Pero esta no es la única teoría que estamos estudiando, que venimos aquí tras las huellas. Hay otras teorías que también tienen que ver con la convivencia con algún tipo de dinosaurio o resabio de lo que fue la era de los dinosaurios. También estamos atrás de las huellas de otros pueblos perdidos, como los que vamos a ir compartiendo, que no se sabe exactamente quiénes eran y que tienen miles de años en esta zona. También atrás de las huellas de un pueblo que compartía muchísimas, muchísimas cosas con otros pueblos del viejo continente, más específicamente del Egipto ancestral. Y que esto lo vamos a ir mostrando en distintos capítulos de la Matrix del Misterio, porque es algo que seguramente ningún arqueólogo me lo va a bancar, pero que realmente las coincidencias son tremendas. Y tenemos por ahí la teoría de que posiblemente las coincidencias no se deban a un contacto físico con pueblos de otras partes del mundo, sino a algún tipo de contacto de tipo místico, espiritual. Porque aquí también se hacen presentes algunas sustancias como el cevil y que los pueblos de la zona, estos a los ciudadanos también los conocían bastante bien. A través de ellos probablemente llegaban a tener un contacto o información que de hecho a nosotros hoy en día nos parece bastante particular, bastante extraño. Uno de estos pueblos, ya lo voy adelantando, es la civilización de Aguada. Así fue llamada. Realmente no se sabe mucho acerca de esa civilización, salvo algunas cuestiones que están siendo oficiales, pero yo les aseguro que hay muchas otras cuestiones que no son tan oficiales y que las vamos a ir compartiendo aquí en la Matrix del Misterio. Ya les voy haciendo algún adelanto. ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes que esta famosa civilización, tan parecida a la civilización egipcia, construye pirámides en Argentina? ¿Qué me dicen ustedes de esto? Pues vamos a dar toda la información en los sucesivos capítulos del Matrix del Misterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!